El Brownsville Public Utilities Board hizo todo lo posible para improvisar los estéticos visuales del centro de Brownsville, con uno de los proyectos más recientes. Hola, mi nombre es Clady Quesada y este es BPUB Central. Después de casi medio año, el Brownsville Public Utilities Board ha terminado su trabajo en el Market Square Fiber Optic Project. El propósito de este proyecto era convertir todos los servicios generales de electricidad y colocarlos bajo tierra a lo largo del callejón entre la calle Washington y la calle Adams, de la calle 10 extendiéndose hasta la calle 14. El deshacerse de las líneas eléctricas expuestas ha ayudado a embellecer el centro de Brownsville, un área de la ciudad que se ha estado remodelando e improvisando. BPUB instaló 10,600 pies de cable subterráneo, 6 transformadores de plataforma y 25 líneas subterráneas de electricidad de distribución recintos. Estos son 2,300 pies de líneas de comunicaciones de fibra óptica, antes expuestas, que fueron convertidas en 4,050 pies adicionales de cable de fibra óptica subterránea que fue instalada. En total de esta inversión fueron 1.5 millones de dólares. Algunos de los edificios reconocidos que beneficiaron el proyecto Market Square fueron la casa de Stillman, el tapiz y la estación de bomberos 1. Aparte de las improvisaciones estéticas, hay otros beneficios que vienen de convertir líneas eléctricas en subterráneas. Por ejemplo, uno de esos beneficios es que las líneas eléctricas no serán expuestas a los elementos ambientales. Esto también contribuye a menos cortes de energía y a menores costos de mantenimiento. Para el Brownsville Public Utilities Board, mi nombre es Clady Quesada. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima. Gracias.